Bueno, vamos a tocar un tema, se llama La Luna y el Sol Bueno, dice así La Luna y el Sol Y de ella, él se enamoró Jogando amores de hermosa entregados Cada amor Y fue así Como él se entregó Ella y él Unido Para poder hacer el amor Tan cerca y tan lejos Terminó en esta ocasión Hasta que el brillo Su lado oscuro En floración El amor fue eterno Y el crimen El dolor Y él lloró En el crudo Amanecer La lluvia fue El reflejo De la lluvia La luna y el sol 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 Vamos a presentar al bajista Que recién le estuvieron sacando mano Que habla por los codos Hasta por los codos A ver si es verdad Si, si, si Puede ser, es verdad Soy la persona que Que ocupa el espacio vacío Ahí No, no Bueno Yo soy Leandro El bajista Me gusta llegar tarde Aparte Y bueno Acá estamos Contá como fue tu experiencia Que fuiste el último A llegar a la banda Claro Yo llegué ya Cuando la banda Ya estaba bastante conformada Con la mayoría De los temas Armados Bueno No Sin problema Enseguida Enganchamos onda Está bueno Una propuesta Bastante 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 Pop Así que Está bueno Está bueno La gente Bueno Ya escucharon el tema Este Creo que es uno De los temas Que más representa A la banda ¿No? En sonido Inclusive Ni hablar que acá En el acústico No están Obviamente Todos los instrumentos Y hay muchas partes En que Se manejan Por ahí En este tema en particular En el solo Por ejemplo En el intermedio Casi al final Hay un clima Que es bastante más fuerte Que bueno Obviamente Con las guitarras acústicas No se puede No se puede No se puede No se puede Tiene una esencia Este tema Que no la podes Captar acústicamente Por eso Bueno El tema Original Que van a escuchar El 4 de abril Es otra cosa Totalmente diferente Si viene la base Es la misma Es algo adaptado Que le suman Dos guitarras Con efectos Un sintetizador Bastante electrónico Bastante Bastante electrónico Y otra cosa Que se yo Para el que le gusta Ese estilo Es otra cosa Si si Por ahí Escapa Alguna banda Así De las que va a haber hoy De rock O algo similar Nada que ver Algo mucho más armadito Mucho más tendiente Al electrónico Es la verdad Es la verdad No, claro No, por eso Se complica tanto Cuando nos hacen Denominar De qué origen Viene la banda O qué rubro tiene O qué Que influencias Claro Que influencias Algunas de rock pop Hay influencias distintas De cada uno Que todos la metemos Y la mezclamos Y sale este guiso raro Esa amalgama O sea Uno la confluye Todo en el rock pop Pero bueno O sea Es muy difícil Decir que es rock pop O sea A veces es rock pop Y a veces no Y va Está muy bueno Todos tenemos también Nuestros aportes Obviamente Por ejemplo Tincho y Gonza Son más de lo que es El jazz El funk Nosotros por ahí Somos más Lo que es alternativo Pero A todos nos gusta A todos Eso está buenísimo También ¿Dónde se conocieron Y dónde están ensayando? O sea ¿De dónde viene la relación? Amistad Facultad Barrio Yo a Gonza Lo conozco Desde hace muchos años Desde el Pareclaré De la primaria Después Lo conocí a él también En el Pareclaré En un colegio Maldito En el Pareclaré No, todo bien Bueno Después Después a mí Con amigos en común Tuvimos una banda Beatles Una banda Beatles Y bueno Y Leo El amigo de Lucho Ahí es que Llegué Llegué básicamente Por la música Hacía falta un bajista Y cosas que se dan En las bandas Y él lo que encontramos Y es lo que había Aparte Y fue el... No, no No, bueno Cosas normales De las bandas Viste Que entre músicos Después van apareciendo Surgiendo Se cruzan bandas Y yo ya venía Con otro proyecto Distinto Mucho más rock Y bueno Hay acá Una cosa media Nueva a explorar Pero Pero bien Bien, bien, bien Están ensayando En un lugar fijo O van cambiando De... Tenemos Dos Básicamente Claro MDA O sea La bastante conocida O sea Callao de 3 o de reno Y Mamá vieja Sarmiento de Irapaz Ahí vamos rotando Entre esas dos Bueno Segundo tema acústico Preséntenlo Y dedíquenlo Bueno No sé a quien se lo que he dedicado Yo no lo voy a dedicar No, para qué Dedicárselo a la madre Medio jodido No, se dedicaba a la gente Que lo va a escuchar Claro, porque es un tema bastante Especial No, sigue La dedicación Sí, no No tiene dedicatoria Un tema Para la gente Para la gente Ahora que nos venga a ver Dedicado a la gente Ya empezamos a transmitir Un poquito de cariño Ahí a través de la radio Claro Claro, claro Sientanse bien con el tema este Y bueno, vengan Vengan Vengan, no sé Bueno Si quieren conectar con cualquiera Mandar saludos Todo eso 558-0945 O si no A través del 155-599-489 Y si no También a los celulares De cada uno De los integrantes Si hay un amigo O alguna amiga Escuchando En la previa De Argentina-Venezuela Pueden hacerlo Segundo tema acústico Preséntelo Bueno Dice así Un, dos, tres Un, dos, tres Que no fue casualidad Que no fue casualidad Que no fue casualidad Que no fue casualidad Pensarás Que no hay riesgo Pero no fue casualidad Que no hay riesgo Que no hay riesgo Pero no hay riesgo Que no hay riesgo Que no hay riesgo Que no hay riesgo Si me encargo espero que tú vayas a ver.